Amigos como estamos? Pues ya estamos de regreso mis naturalitos, mis faraones de la aguja que estamos de regreso otra vez Pues ya como les dije en Facebook, le di todos los ingredientes de una comida super profesional Aquí usan muchos profesionales para sus cuidos En este caso se los quiero yo compartir a ustedes, les dejé los ingredientes en Facebook Y aquí les digo la manera de como hacerse y le pego una pequeña repasada para el que no lo vio en Facebook Y para que les sirva de repaso a ustedes también, ok? Los ingredientes son los siguientes, ya sabemos que vamos a usar un grano que tenga entre 17 y 18% de proteína, perdón 17 y 18, ya sabemos que hay muchos, pueden usar el Royal Fit, pueden usar el Blue Bonnet En este caso vamos a usar Castabrava, me gusta usar Castabrava porque es la que más hay aquí en México O sea, Purina tiene distribuidores en todas partes y así no andan batallando Porque luego pasa que de repente a media cuida se nos acaba y ya no la podemos conseguir Cambiarle de comida a los gallos sería un poquito de problema, entonces mejor asegurar lo que ya hay Obviamente ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran Que sea el grano que tenga 17 y 18% de proteína Y la otra mitad va a ser de pellet señores, también que tenga el 17 y 18% de proteína Pero sobre todo que tenga los mismos aminoácidos, que tenga una buena cantidad de aminoácidos ¿Por qué usamos la mitad de pellet? ¿Por qué? Bueno, porque yo he visto en mi experiencia He visto pastores muy famosos en el mundo como el es un Sammy Ramsey Que él siempre cuidaba con pellet Y un día que tuve la oportunidad de platicar con él, que fuimos de Nivo, North Carolina a Kentucky Le hice la pregunta, ya saben que el veneno es preguntón Oye, ¿por qué tú con puro pellet se supone que se debe usar el grano para que tenga la molleja fuerte? Que no se caiga nada mucho En la molleja no va a pelear, güey Lo que ocupamos es que con el pellet, entra el pellet en el mushi y en el proceso se remoja Y cuando llega la molleja, ya llega remojado, es un poco más blando para triturarlo Y entre más blando, menos energía gasta el gallo para triturarlo Y si gastan menos energía, pues más las conservan el cuervo para el día del combate Que es lo que ocupamos Por eso, cuando tengan oportunidad, ustedes ya les dije que hagan un cuido con puro pellet Y si se puede, que sea de 17% Pero chequense que traigan los aminoácidos, esenciales ¿Ok? Entonces, ese es el otro ingrediente Leche Leche Ya les dije que tiene que ser alguna leche deslactosada En este caso vamos a usar nido Pero la muy buena, para mí la mejor, es la infamil Deslactosada Hay de muchas leches, siempre y cuando sea deslactosada Es muy bueno usar la leche ¿Por qué? Porque haga de cuenta que le estamos metiendo una pastilla al gallo Trae muchos minerales Digo, trae muchas vitaminas Trae vitamina A, vitamina B, vitamina C Por ejemplo, trae algunos minerales Es un alimento, una suplementación que vamos a usar para la alimentación Y que es muy completa Tengan mucho cuidado Tiene que ser deslactosada Porque si damos lactosa ya sabemos que la lactosa Laxa a nuestros animales Por eso purgamos con pan con leche Porque laxa Es un laxante Entonces tiene que ser leche deslactosada Aquí como dice aquí Y de niños Deslactosada que sea De bebés Vamos a usar un Gerber También señores Que el Gerber pues ya nos evita la onda esa de estar picando Que el plantanito, que la manzana Que todo eso Que muchas veces ya viene Contaminado ¿Verdad? O compramos una ristra de plátanos Y el último plátano Allá al día 20 Está todo negro Y la chingada Llena de toxinas Y ahí estamos picándolo De todas maneras Cuando estamos batallando Yo digo que hay que Hay que poner más atención En otras cosas Trata de ahorrar tiempo Entonces con este Ya es muy fácil Aparte que también viene adicionado Con alguna suplementación Como vitaminas Y todo eso Es muy bueno La verdad Es un alimento 100% comprobado A nivel mundial Por muchos años Entonces es muy bueno La verdad Muy buenos resultados Y pues ya ven Este detalle De toda esta cuida Esto si se lo copia A mi amigo Raycas Arrubias Porque la verdad Vale mucho la pena Vale mucho la pena Se evitan mucho trabajo Y aseguran Que sea Más alimentación De calidad ¿Ok? Lo otro Que es muy importante Y que casi a veces Nosotros nos aplica Y que es importantísimo Cleves Es Secuestrante De micotoxinas Señores Porque es importantísimo Que usemos El secuestrante De micotoxinas Porque muchas veces Los granos Muchas veces Los granos Cuando los tienen Los almacenes grandes Duran para venderse Y cuando están ahí Pues en esos almacenes Pasan bucarachas Pasan ardillas Pasan ratas Pasan lo que ustedes quieren Y orinan los sacos Ya ven que los sacos Pues absorben Si son de papel O si no son de papel Tienen las grietitas Por donde se les van Las toxinas O se rompen Y pasan esas toxinas Y micotoxinas Que nosotros No nos damos cuenta Y lo echamos al alimento Y al momento De echarle al alimento Pues le estamos metiendo Cochinero al gallo A sus intestinos Y obviamente Pues se nos puede Embuchar Puede parar De este De comer No sé Ese bien Malestar Todo eso Entonces por eso Es importante Cleves Usar el secuestrante De micotoxinas Muy importante Es algo Que es muy barato La verdad Cuesta 100 150 pesos Al kilo Máximo 200 Si van a usar De mayor calidad Y Es un Kilogramo Por tonelada De alimento Quiere decir Que es un gramo Por cada kilo De comida Entonces La verdad Siempre Es una aseguranza Muy buena Para saber Que vamos a dar Una comida De mucha calidad Y que vaya libre De micotoxinas Y de toxinas Usar esto Así que se los voy A encargar mucho Y lo otro Agua purificada También señores Siempre En la prejuida Y en la cuida Les recomiendo Que den agua Purificada Porque ya vieron Lo que pasó Con lo del pH Y todo eso Ya se les dice Como se mide el pH En las aves Ya les dije Como Ya les dije Que es lo que toleran Que es lo que no toleran Mucho cuidado Con eso del pH También Así que es mejor Que usen Agua purificada Ahorita compramos esta Porque estamos En la gallera La verdad Para hacerles una muestra Y no tengo una taza Porque la meseta Lleva una taza de agua Y aquí lo vamos a hacer Aquí Y otro alimento De mucha calidad Que es el ensure Ensure de vainilla Ok Entonces Ahí la verdad Como vamos a hacer Esta comida Y como la vamos a preparar Es facilísimo Si son para 10 gallos Si estamos dando 60 gramos Son 600 gramos Los que vamos a preparar De comida Verdad Entonces Aquí vamos a hacer Una mezcla De 50% de grano De grano Y 50% De pellet Ok Entonces Yo se que aquí Traigo 600 gramos De pellet Voy a echar la mitad Ahí estamos Y Aquí traigo 600 gramos De grano Los que ustedes gusten Pero la verdad A mi la casta brava Se me hace muy bien Está muy bien Y Me encanta Entonces Bueno Saben que ustedes quieren Yo les dije El Royal Fleet Es muy bueno Blue Bonet Que ustedes quieran Pero casta brava También la mitad Otros 300 gramos Ya tenemos 600 gramos Aquí De comida Que son los que se van a llevar Los 10 animalitos Obviamente Los vamos a revolver Los revueltos Siempre Hay que buscar Y ahorita Por eso agregamos El agua Para que sea La uniformidad Vamos a agregar Un gramo Por cada gallo De leche Nido O Enfamil Que es la que Hay unos que usa El maestro Gil Usa la Este Premium Excel Se llama Que es muy buena También El maestro Gil La Enfamil También es muy buena Entonces Si ustedes agarren Una cucharada sopera Y la ponen así nomás Esos Si los pesan Son 10 gramos 10 o 11 gramos No pasa nada Le pueden echar Otro poquito Y no pasa nada Pero Ahí donde les dije Son 10 gramos Hay que echárselos 10 gramos Un gramo Un ml Por gallo De ensure De vainilla La tapaderita Esta si ustedes La llenan Son 10 ml Chequenla Chequenlo también Pueden medirlo Para que vean Que lo que les digo Es de verdad Y Le vamos a echar El Gerber Tiene que ser De frutas mixtas Eso me lo enseñó El rice No puede ser De frutas tropicales Porque si es De frutas tropicales Laxa Porque trae papaya Se lo echamos Así nada más Si no quieren Tirrar nada Yo les recomiendo Yo hago esto Normalmente con la taza Para que Haga más efecto Y lo hago Y se lo echo Y ya queda más limpio Menos producto En el recipiente De verdad Me ha conseguido Le echo 250 ml De agua Para que quede bien húmedo Porque estamos metiendo Meda siempre En la noche Que metemos Meda Y lo revolvemos El agua Es para que la mezcla Quede muy uniforme Para que la mezcla Quede muy uniforme Y no quede Más Gerber Aquí Más acá Más allá Ya que revolvemos Bien Y que tenemos El agua Entonces si Guantes También lo pueden hacer Yo le echo Eso Que es más o menos Un gramo De secuestrante Porque si le echas Un poquito Además tampoco No afecta nada Y ahora si A revolverlo bien Para que quede Bien 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 Homogénea La mezcla Bien homogénea La mezcla O sea que quede Bien revuelto Y que no Unos coman Más leche Otros coman Más censuro Otros coman Más secuestrante Hay que echarlo así Y hay que revolverlo Bien revuelto La verdad Esta es una comida Muy nutritiva Para los animales Van a ver ustedes La digestión Que van a tener Los animales Obviamente Y el pellet Que estamos usando aquí Que se me ha olvidado Decirle Es el Pro Win Que es la línea Premium De purina Es la línea Premium De purina Es un pellet Muy pequeño Checa en el costal Trae los aminoácidos Y trae la proteína Requerida Y aparte Viene chiquillo Se remoja fácil Y es de muy buena Digestión Para los animales Con esta comida Y agregándole Lo que yo les dije Más Este El secuestrante Que nos va a dar La certeza De que no llevan Toxina La comida De que no llevan Nada Ustedes van a tener Una comida De máxima calidad La verdad Y van a ver Cómo se van a poner Sus animales En los primeros En los primeros 8 días De prejuido Porque esta comida Hay que comenzar Habla desde el prejuido Amigos Todos los 15 días De prejuido Y los 21 días De cuido Hay que dárselo Bueno Los 20 días De cuido Porque el día De la jugada Pues ya no El día de la jugada Ya no Y esta es Una comida Deliciosa Para los animales Con un olor Exquisito Y Pues Bastante nutritiva Se la recomiendo La verdad Muchísimo Pruébenla Y van a ver Los resultados Que van a tener Les mando saludos Amigos Y no sé Si se me pasó Un detalle Pero bueno Lo importante Que creo que no Todo está bien Ya quedó Cumplimos con el video Que les hicimos Ahí en Facebook Si tienen alguna duda En Facebook En mi Este Página de Facebook De Gallera del Veneno Alta Genética En gallos Ahí les dejé Más explicado Cada uno De los ingredientes Ok Aquí lo que quise darles Son las cantidades Así queda la comida Así queda Les va a encantar A sus animales Crean Saludos Y estamos Vamos Vamos Gracias.